Sí, ha llegado a mi conocimiento a través de un mensaje a mi WhatsApp y obviamente es mi deber como representante del Consejo de la Judicatura ordenar una investigación respectiva. Se está llevando una investigación respecto de estas aseveraciones que ha hecho el doctor Basigalupo. Del mismo modo he enviado también a la Dirección Nacional de Transparencia del Consejo de la Judicatura para que sean quienes prosigan las investigaciones del caso. Y respetuosos del orden procedimental, de ahí se derivará responsabilidades o no y lo que tenga que actuar dentro del campo administrativo el Consejo de la Judicatura. Bueno, desde dominio público existe un solo señor juez. No sé si se derivará de ahí algún otro nombre más. Para eso es justamente la investigación. Y dentro de este campo inmediatamente el área de control disciplinario llamará al rendir versiones tanto a denunciantes como a denunciados. Bueno, de encontrar responsabilidad las sanciones podrían ser gravísimas porque se trataría de actos de corrupción. Y en eso el Consejo de la Judicatura realmente trabaja rigurosamente y no tolera esos actos de corrupción. Gravísimos que haya las pruebas suficientes como para que demuestren de que se trata de una filtración de información o el cometimiento justamente de delito de tráfico de influencias o posibles entregas de dineros como probablemente se dice. ¿Podría ser destituido? Sin lugar a dudas, naturalmente. Vivimos en un país democrático de orden constituido y la Constitución de la República respalda la inocencia. La presunción de inocencia es un derecho que perdurará hasta que no se pruebe lo contrario. Aquí las pruebas dentro del debido proceso serán las que determinen o no la responsabilidad de las personas que están denunciadas. ¡Gracias!